Este es un poco mi currículum y simplemente empezar mencionando la parte de la importancia de la escoliosis, sabemos que las curvas quirúrgicas son por encima de 40, 45 grados, que muchas de estas debemos evaluar realmente la severidad y la estructurabilidad de la curva para saber qué es lo que vamos a enfrentar y qué es lo que vamos a hacer. Y creo que lo más importante y que siempre hemos mencionado es que esto no es un manejo solamente de un cirujano, sino que es un equipo interdisciplinario que logra tener buenos resultados cuando se hace toda la parte, como lo mencionó la doctora Bedoya, en la mitigación de riesgo y en el planeamiento realmente del paciente. Entonces es importante saber que nosotros podemos tener esas tres etapas, que es la parte prequirúrgica, la parte intracirúrgica y la parte posquirúrgica. Entonces, en la parte prequirúrgica que hacemos, hacemos la evaluación clínica, imaginológica y el planeamiento quirúrgico, que es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos en la evaluación clínica, tratamos de tomar algunas fotografías de los pacientes, de frente, de lado, haciendo el test de escoliosis y de esta forma logramos describir qué es lo que realmente podemos notar, si el imbalance a nivel de los hombros, del tronco, del talle del paciente. Es importante en estas fotografías también mirar si existen algún tipo de normalidad, como en este caso que existe algún tipo de mechón que nos pueda hacer pensar en algún tipo de disrafismo a nivel medular en estos pacientes. Lo importante es que también tomamos evaluaciones imaginológicas como radiografías, resonancias y tomografías. Acá tenemos un ejemplo del test de escoliosis, que lo evaluamos como lo mencionaban, precisamente para ver la estructurabilidad de la curva. Y cada vez creo que tenemos que ser un poco más objetivos de no solamente decir el hombro derecho está levantado, el hombro izquierdo está levantado, sino tratar de aprovechar y asisten diferentes medidas radiológicas que uno puede optimizar de las fotos también. Y es así como en las fotos uno podría, como lo muestra en este punto, mirar el TIL a nivel de T1 con la parte de las clavículas, mirar si existe realmente una elevación del hombro, pero de forma objetiva, diciendo está el hombro derecho levantado en tantos milímetros o centímetros y en las fotografías uno podría llegar a hacer toda esta parte de evaluación del trapecio y del nivel de las escápulas. Entonces creo que hay un punto importante del cual no solamente es tomar la fotografía y decir el hombro derecho está elevado o no, y ver si no, cómo podemos obtener mejores resultados objetivos de este tipo de imágenes. Ahora veíamos cómo el doctor Miguel Gómez nos mostraba cómo lograba hacer el scan de los pacientes y tener una forma tridimensional del escaneo de estos pacientes. Lo vimos ahora en el Congreso de Praga cuando ya hay aplicaciones que se están diseñando para que uno desde su celular o su tablet puede evaluar de forma más objetiva el diagnóstico. De hecho esta herramienta que planteaban en Praga es una herramienta que se puede evaluar y que más o menos le puede decir a uno en cuántos grados puede estar la correlación de la escoliosis. Ellos decían, hacemos el test, escaneamos al niño y él le puede decir, mire tiene una escoliosis de 30 grados. Y en el estudio que ellos hicieron veían que tenía una variabilidad de 4 grados. Vemos todo el balance sagital que evaluamos y lo más importante es que el planeamiento empezamos a obtener información de las imágenes que tomamos. Las imágenes que tomamos no solamente son para responder una pregunta sino para sacarle la mayor información posible a esta. En este ejemplo ponemos una radiografía panorámica de la columna y decimos, no solamente miramos la estructurabilidad de la curva, qué tan flexible es, sino que yo también puedo sacarle esto que es el DAR, que es la tasa angular de deformidad que puede llegar a presentar un paciente. Y esa se toma entre el nivel del COP, o sea el ángulo de COP y el nivel de las vértebras donde está ese ángulo. Y eso nos puede predecir de que si tenemos un DAR por encima de 25 total, hay mayor riesgo de que exista algún tipo de lesión neurológica. Entonces, creo que no solamente es decir, la curva es flexible, estructurada, sino que desde la radiografía también podemos obtener algunos hallazgos que nos pueden ayudar a saber. Importante como la evaluación. La evaluación pulmonar también lo mismo. Uno podría a nivel de la evaluación pulmonar, poder medir en centímetros cómo es la distancia de T1 a T12 para saber si el niño está apto o no está apto para una fusión definitiva y poder de esta forma también medir el volumen pulmonar de los pacientes. En cuanto a la tomografía, si tomamos la tomografía, no solamente es para los dibujitos, sino también podemos evaluar la clasificación de los pedículos, como lo vemos acá abajo. Vemos un pedículo ancho, esponjoso, delgado, esponjoso, un pedículo corticalizado o un pedículo hipoplásico. Y de esta forma, uno saber que si me enfrento a un pedículo hipoplásico, como lo vemos en la figura D, saber que puedo tomar otra herramienta o una opción diferente a colocar un tornillo en esa región, ya sea por guías, navegado o cables, alambres, ganchos, tomar alguna estrategia que me sirva para realmente poder operar a mi paciente. Y es lo que estamos viendo cada vez, de cómo la planificación tridimensional, el entender un poco con la tecnología de impresoras 3D, nos ayudan a entender un poco más las deformidades, saber a qué nos enfrentamos. Y eso es lo que hace años atrás podíamos lograr, ¿no? Podíamos lograr como imprimir la columna y saber que tenía una hemivértebra, dónde estaba localizada. Pero cada vez ha venido funcionando y ya les voy a mostrar también para qué sirve, como lo verán más adelante. En cuanto al planeamiento, pues este es un artículo que se publicó en OrtoTips, acerca de la utilidad del Alphrey Hams como técnica de planeamiento prequirúrgico y es lo que hemos visto, es una revisión sistemática de todo lo que se menciona de las diferentes técnicas, de cómo debemos aprender para colocar realmente nuestros tornillos y saber cuándo están bien ubicados y cuándo deben ser corregidos. En cuanto a la resonancia magnética, que es otra imagen que se utiliza, es importante también no sólo descartar el disrefismo, sino también ya ver si es necesario o no, como lo mencionan en la literatura, cada vez más a través de los años se ha venido mencionando más la utilidad para poder hacer este tipo de resonancias y evaluar. Y como lo mencionábamos, no solamente ver si tiene un quiario, una siringomelia, una hidromelia, sino también que existe este artículo que nos ayuda a clasificar este tipo de médulas, sabemos si tenemos médulas tipo 1, 2 o 3, la 3 es como ven, es la que está casi en contacto la médula con el pedículo y esa reporta que tiene hasta un 54% de alertas neurológicas durante la cirugía, entonces es muy importante saber desde antes de la cirugía, si el paciente tiene una médula tipo 3, qué conducta debo hacer para que precisamente no se sucedan las alertas neurológicas en mi cirugía. En cuanto a la evaluación neurofisiológica, pues conocemos todos los estándares, ya vemos cómo realmente los nuevos checklists han venido siendo modificados y ya incluyen también todo lo del tipo de ubicación de la médula, del DAR, que son factores de riesgo que realmente nos pueden ayudar a mejorar. Y llegamos al planeamiento final de las imágenes, cuando ya obtenemos todas estas imágenes que le sacamos la información posible, pues ya nos vamos a diferentes software que existen que nos ayudan a realmente planificar las cirugías, en este caso pusimos el ejemplo el Surgimab, acá lo hacemos algunas veces con el Brain Lab, que es el neuronavegador que tenemos y pues de esta forma logramos saber. Y existen listas de chequeos que nos ayudan a disminuir. Esta es una paciente, simplemente para mencionarles, de 14 años y ver cuál es la importancia real de evaluar en ese planeamiento. Ya la doctora Bedoya les mencionó cómo hacemos la mitigación de riesgos desde el punto de vista del laboratorio, valoraciones, mitigación de riesgo en general, cardiopulmonar, respiratorio, nutricional y acá viene la importancia de ver y obtener la información de las imágenes. Entonces parece ser una escoliosis normal que tiene una asimetría a nivel del tronco, donde vemos el test de Adams positivo, vemos además una radiografía que pues enfrentándonos a casos muy severos, pues parece ser una curva de moderada complejidad, pero cuando se llega a evaluar toda su parte imaginológica, se mira que es estructurada en ambas curvas, posteriormente a esta paciente se clasifica como una Lenke 6-CN y se toma una tomografía para el planeamiento prequirúrgico, en ese planeamiento ya empiezan a haber algunas series de dificultades y es que durante la realización del planeamiento se empiezan a observar cómo los pedículos empiezan a ser hipoplásicos, realmente vemos unos pedículos tipo C y en algunos casos tipo D, o sea que casi no hay pedículos y empiezan a decir, bueno si tengo un pedículo de un milímetro y el implante que quiero colocar es de 4 o de 5 milímetros, ¿cómo voy a hacer para colocarlo? Y en este punto pues simplemente uno trata de utilizar las diferentes herramientas que puedan existir en el mercado, como lo mencionamos, decido no poner tornillos en esa región, decidimos poner alambre, decidimos poner bandas que también existen disponibles, decidimos navegar el paciente en caso de que haya algún tipo de herramientas disponibles o en este caso nosotros optamos por hacer unas guías 3D, este es el planeamiento ya del paciente nivel por nivel, pedículo por pedículo y longitud por longitud de cada uno de los niveles que se iban a instrumentar, esto fue el desarrollo que se hizo junto con los ingenieros, se desarrollan estas guías de impresión 3D, donde se colocan cada una por dos o tres niveles, se hace el planeamiento donde se dirigen toda la ubicación de los tornillos y posteriormente se lleva a cirugía, estas son las guías que se utilizan, donde se ponen ya, cada una viene marcada derecha, izquierda y el nivel de arriba y el nivel de abajo, o sea son muy fáciles de adaptar y de esta forma logramos hacer que la ubicación pedicular que era de un milímetro y necesitábamos poner varios tornillos, no fuera como, no se puede poner, no vamos a hacer nada, entonces aquí decidimos adaptarlas y esta es la corrección final de esa paciente, entonces con estos resultados finales posoperatorios, entonces finalmente lo que uno viene a decir de la importancia del planeamiento es que realizar un planeamiento integral ayuda a disminuir un poco las complicaciones y también el tiempo quirúrgico que se ocupa en cirugía, que el manejo debe ser interdisciplinario, o sea acá siempre hacemos un punto importante y es que no solamente en la evaluación del cirujano sino de todo el equipo quirúrgico y que cada caso, como lo acabamos de mencionar, debe ser individualizado, o sea y cada hospital también debe individualizar dependiendo de los recursos que obtenga, no todo el mundo tiene navegación, no todo el mundo tiene las guías, ver cuáles son las estrategias diferentes para que precisamente esto se convierte simplemente en tiempo quirúrgico y en resultados para los pacientes. Gracias, simplemente agradecimiento al Instituto Roosevelt y a la Fundación Santa Fe y acá les queda mi correo para si tienen alguna duda, alguna pregunta, siempre también recordando al doctor David Meneses quien fue un gran colega y compañero en el instituto. Gracias.